hola amigas les doy la bienvenida a mi canal corazón de luna rc yo soy Mireia hoy les voy a compartir una receta de unas ricas paletas de yogur les voy a decir los ingredientes aquí tengo la mitad de yogur es este yogur sin sabor tengo 5 fresas 8 palitos de paletas 3 cucharadas de azúcar 4 cucharaditas de avena un molde para paletas y les voy a mostrar cómo lo vamos a aplicar ok empecemos lo primero que voy a hacer es vaciar el yogur después lo que le voy a vaciar es el azúcar el avena las fresas las fresas y ahora vamos a moler y así quedó y ahora lo vamos a vaciar en los moldecitos estas paletitas son saludables para los niños porque son de lloré simple que no trae nada ustedes ya nada más le agregan la fruta que le guste un poquito de azúcar un poquito de avena y son muy nutritivas para los niños aquí ya terminamos y es lo único que vamos a hacer le vamos a poner los palitos de paleta y los vamos a llevar al refrigerador y ya lo único que vamos a hacer los palitos de paletas y ahorita les muestro como quedaron bueno así quedaron mis paletas de yogur con fresa y avena quedaron perfectamente bien para este calor espero que les guste y si les gusta este vídeo regálenme su like y también me pueden dejar sus comentarios que fue lo que les gustó del vídeo y con esto me despido muchas gracias cuídense mucho y esperen mi siguiente vídeo adiós 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 adiós